Amigos, gracias, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a su salud, el programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores, en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias por recibirnos en la señal de tu ciudad en Mega Canal. Bueno, ya veíamos en este avance todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a platicar con los especialistas. La gran mayoría estarán en vivo en el estudio para que usted empiece a comunicarse, a plantear sus dudas, algunas inquietudes, los distintos temas que veía que vamos a tratar. Pues adelante usted puede enriquecer con sus comentarios, sugerencias o críticas estos espacios de mucha información médica, por supuesto. Vamos pues a iniciar con este programa y voy a saludar también al público que nos sintoniza a través de internet en megacanal.tv para quienes nos siguen en tiempo real, muchísimas gracias. O para quienes nos buscan también o nos siguen en nuestros archivos en www.susalud.tv, muchísimas gracias. Vamos a platicar con el doctor Humberto Ruiz García, él es retinólogo, nos acompaña de Clínica Santa Lucía y bueno, vamos a platicar de estos padecimientos, la conjuntivitis o lo que son las alergias oculares, muy frecuentes en esta temporada. ¿Cómo está doctor? Bienvenido al programa. Muy bien Joel, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos de su salud? Pues sí, esta temporada se caracteriza por la presencia de estas alergias oculares, son muy frecuentes, desafortunadamente son muy molestas para nuestros pacientes y es una de las causas principales de consulta en esta temporada. Entonces, ¿se le conoce como alergias oculares? Sí. O conjuntivitis alérgica, también se conoce como conjuntivitis bernal y hay otros tipos de características. O primaveral y hay otros tipos de conjuntivitis que se asocian a reacciones de tipo alérgico por contacto con distintas sustancias, que esa es la característica principal de estos padecimientos. No es una infección como las virales o las bacterianas, sino que un elemento que está flotando en el aire o que nos llevamos al ojo, como pudiera ser el pelo de un animal o polvo que hubiéramos recogido en un momento dado con las manos, provocan una reacción en la superficie del ojo que se caracteriza, como ya lo veremos, por la presencia de ardor, sensación de basura, ojo muy rojo, mucho lagrimeo y esas ganas constantemente de estarse tallando los ojos. Esto es muy frecuente, esto que vemos es muy frecuente, ¿no? Llevarnos las manos a los ojos, tallarnos y, bueno, nos gusta porque además de que agrada y comezón, pues esto es muy frecuente, es repetitivo. Sí, no, sin duda alguna es una de las preocupaciones casi casi de todas las mamás, ¿no? Oiga, dígale al niño que no se talle los ojos, ¿por qué? Pues obviamente siempre existe el temor de que eso vaya a tallar. La verdad es que el problema principal de llevarse la mano al ojo y tallarse es la contaminación de las manos. Cualquier bicho o sustancia que tengamos en las manos, al tallárnoslo, podemos hacer contacto directo con el ojo y esto provocar una enfermedad seria de los ojos. ¿Cuál es la sintomatología, doctor? Bueno, la sintomatología principal en estos casos es el ojo rojo, ¿sí? La comezón y esa hinchazón de los ojos. Las conjuntivitis alérgicas se caracterizan más porque el ojo tiene ese aspecto inflamado y la parte blanca del ojo se ve de un color rosa intenso, inclusive rojo, y se ve elevada la conjuntiva, mucho lagrimeo y el paciente está con mucha incomodidad, inclusive puede llegar a molestar la luz del sol, ¿no? Y bueno, pues obviamente eso lo hace que los pacientes acudan inmediatamente a consulta y afortunadamente la gente es más consciente en la actualidad porque ya no se automedica tanto como antes, ¿no? Entonces siempre se acompaña de comezón, ardor, picazón. Estos son los síntomas principales cuando hay una, ya hay una infección. Sin duda alguna. Y esto, bueno, no es una infección. Recordamos que esto es causado por otros elementos. Como vemos aquí en la fotografía, esta persona está sentada en el campo y está en muchos elementos de tipo vegetal, polen, fragmentos de las plantas, inclusive cabello de los animales que pueden estar volando porque como hay mucha resequedad y mucho aire, esto vuela y se pega a los ojos y obviamente el paciente empieza con síntomas inmediatamente. ¿Esto puede acompañarse entonces de algún problema alérgico, como alguna rinitis, por ejemplo? Por supuesto, tenemos muchos casos de niños que acuden referidos por los pediatras y por los alergólogos en los cuales el niño está con la constante descarga por la nariz, estornudos, inclusive roncan y también los ojos tienen mucha sintomatología. ¿Hay alguna reacción así similar a una alergia visual? Sí, claro. Bueno, esto es un tipo de alergia. La rinitis. La causa de esto es lo mismo, cuando llegan los elementos que producen esa alergia, como pudiera ser por ejemplo el clásico ejemplo del pelo de gato, llega a la nariz y provoca esa descarga nasal, comezón y estornudos. En los ojos lo que provoca es igual comezón, ojo rojo y lagrimeo y la causa es exactamente la misma, por eso mejoran mucho de las molestias cuando se les da el tratamiento adecuado. Y habrá quienes son más susceptibles seguramente a ciertas cosas, ¿no? Al polvo, incluso al uso de máquinas, computadoras, por ejemplo. Sí, bueno, las personas que utilizan computadoras siempre tienen mayor predisposición al ojo seco. Los niños, obviamente, porque los niños están jugando afuera, no se lavan mucho las manos y aparte su sistema inmunológico, o sea, sus defensas tienen una mayor predisposición a desarrollarlo. Entonces, si ustedes ven a un niño tallándose los ojos y ven que trae comezón y lagrimeo, siempre es importante que acudan a revisión por un oftalmólogo, porque desafortunadamente muchas veces los pediatras a veces no están muy familiarizados con esto y realmente ellos son los que nos refieren a los pacientes o las mamás que llevan a sus hijos cuando ya de plano se tallan los ojos constantemente. Doctor, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento principal de esto es la prevención, ¿no? Como en muchas cuestiones de salud, la prevención nos va a llevar a que estos cuadros no sean tan agresivos y la manera en la cual podemos prevenir esto es, en principio, tener mucho aseo de manos, ¿no? El aseo de manos es fundamental, proteger los ojos. Una persona que trabaja en intemperie puede utilizar lentes oscuros, por ejemplo, para prevenir que el contacto del aire sea directo contra los ojos y principalmente, bueno, si ya sabemos que hay un paciente que tenga una predisposición específica, evitarlo. Si ya sabemos que el niño es alérgico a los gatos, podemos pedirle a la mamá que tenga mucho cuidado con eso, cambiar frecuentemente la ropa de cama, porque la ropa de cama acumula también polvo y la funda de la almohada está en contacto con los ojos. Y bueno, en un momento dado, cuando la mamá ya sospecha o el paciente ya no se siente a gusto, lo que hay que hacer inmediatamente es acudir a un oftalmólogo que tenga las herramientas necesarias para determinar si esto es infeccioso, si esto es alérgico o si existe alguna otra causa por la cual este paciente tenga el ojo rojo, ¿no? Entonces, ahí sí es muy importante, ¿no? Pero siempre volviendo a las medidas de higiene, es una de las medidas más importantes, ¿sí? Y esa es la temporada propia, pues, para poder desarrollar esta patología, la conjuntivitis. Sin duda alguna, sin duda alguna, ¿por qué? Porque las plantas están en proceso de polinización, hay mucho aire seco en el ambiente y eso provoca que las sustancias lleguen a los ojos de nuestros pacientes y de tal manera que, pues, es lo que estamos viendo mucho ahorita, ¿no? La importancia de hacerse una revisión oportuna, doctor, es importantísimo. Claro, ¿pudiera desarrollarse algún otro padecimiento visual? Ah, por supuesto. Recuerda que esto pone al ojo en condiciones de ser más susceptible a una infección. Entonces, si tenemos una condición que mejora, tal vez con tratamiento con gotas y algunas medidas, a lo mejor sí podemos llegar a tener una conjuntivitis ya de tipo infeccioso, la cual requiera de antibióticos y se pudiera complicar, pues, obviamente, si no se trata de manera oportuna, tenemos una situación que es de mucho mayor riesgo para la visión de nuestros pacientes. Y luego algo muy frecuente, muy, muy frecuente, bueno, que viene la automedicación, ¿no? Y hay gotas, por ejemplo, que sé que son, pues, te pueden desarrollar alguna otra complicación. Sí, no, sin duda alguna. Bueno, en el caso específico de los lubricantes, que son lágrimas artificiales, no hay mucho riesgo, pero sí está bien sabido y es algo que afortunadamente está muy difundido, que el uso de gotas que tienen derivados de la cortisona, ya puede ser de exametasona, prednisolona, todos estos que terminan en ona y que son derivados de la cortisona son excelentes antiinflamatorios, pero sí no deben utilizarse de ninguna manera sin la prescripción de un médico que esté capacitado, ya que esto puede en un momento dado producir glaucoma. Recuerden que hemos hablado del tema de glaucoma, es el aumento de la presión de los ojos que daña el nervio óptico y esa es una enfermedad que puede llevar a la ceguera. Entonces, por favor, sí tengan mucho cuidado de acudir a una farmacia y pedir una sugerencia porque les pueden dar unas gotas que la alargan, les pueden provocar un problema muy grave y pues obviamente ahí sí ya tendríamos una situación que se sale totalmente del tratamiento. En la automedicación, bueno, habrá quienes seguramente por muy largo tiempo o periodos han utilizado algunas gotas y también inadecuadas, ¿no? No, sin duda alguna. Hemos visto pacientes que tienen años usando gotas y que finalmente llegan a los consultorios con un problema que ya no se puede tratar. ¿Desarrollan glaucoma? Desarrollan glaucoma, desarrollan catarata y pueden en un momento dado perder la visión gracias a eso. Muy bien, doctor. Doctor Humberto Ruiz García, bueno, nos está hablando de todos estos temas importantes en esta temporada. Bueno, cuidar nuestros ojos, ¿qué? ¿Con algún protector solar? Bueno, lo más importante en cuestión de los ojos, sí, para cuidar la piel alrededor de los ojos, para cuidar los ojos aparte del protector solar de un factor elevado, obviamente el uso de lentes oscuros cuando van a estar mucho tiempo expuestos al sol, lentes que tengan un filtro ultravioleta suficiente como para prevenir la entrada de estos rayos de luz a los ojos y obviamente pues tratar de evitar actividades que vayan a poner en riesgo los ojos. Tengan cuidado de que las albercas a donde se metan estén limpias, si ustedes notan síntomas de irritación de los ojos posterior a estarse bañando en una alberca, pues tengan el cuidado de ver que no se trata una infección, si pueden ver a un médico y sí, pues prevenir la automedicación, ¿no? Sí, el cloro de las albercas es también causal, ¿no? De esta problema. Sí, claro, el cloro de las albercas irrita la superficie del ojo, es un químico agresivo que puede en un momento dado afectar la superficie del ojo y hacerlo susceptible a infecciones. ¿Y a qué hay que hacer? Porque, digo, evitar que en estas vacaciones alguien se impida meterse a la alberca, bueno, se va a estar un poquito difícil. No, es imposible, no, eso sin duda alguna lo más importante es podemos sugerir de manera abierta que el paciente utilice lágrimas artificiales, pero sí tener mucha precaución de que solo se traten de lágrimas artificiales que no contengan medicamentos para quitarlo rojo o que no contengan sustancias que sean derivados de la cortisona, volviendo a lo mismo, ¿no? Evitar alguna automedicación, siempre y cuando sean lágrimas artificiales, hacer este tipo de tratamiento no tienen ningún riesgo, evitar los lavados de ojos, y bueno, pues obviamente si tenían alguna complicación, acudir a su oftalmólogo de manera oportuna, ¿no? Y cuidar nuestra vista, visitando desde luego al especialista. Muchísimas gracias, doctor Humberto. Joel. Muy amable. Doctor Humberto Ruiz García, él tiene la especialidad de retina, especialidad en retina, retinólogo de Clínica Santa Lucía, y quiero invitarles para que, bueno, se acerquen a Clínica Santa Lucía a hacer, por supuesto, medicina preventiva, medicina oportuna. Clínica Santa Lucía es una de las mejores clínicas oftalmológicas de México, especializadas en la atención de problemas de los ojos y la visión, con la tecnología más avanzada y médicos a su servicio, actualizados en actividades académicas y de investigación. Clínica Santa Lucía le ofrece consulta general de oftalmología, subespecialistas en todas las áreas de la oftalmología, segmento anterior, retina, córnea, glaucoma, estrabismo, oculoplastía, oveitis, cuatro quirófanos equipados con la mejor tecnología para realizar cirugía refractiva, cirugía de catarata, ofaco, implante de lente intraocular, corrección de estrabismo, corrección de alteración en la posición y función de los párpados, con urgencia a las 24 horas, los 365 días del año. Equipo de Gabinete para Diagnóstico, Clínica Santa Lucía, sus órdenes en Manuel Acuña, 2941, en la Colonia Providencia, acá en Guadalajara, Jalisco. El teléfono 0133-3642-8181, el que ve usted en pantalla, para que usted haga una cita desde cualquier punto de la República Mexicana, o el 3642-8071, Clínica Santa Lucía, una de las mejores clínicas de México. Hacemos la pausa comercial, regresamos con usted a su salud, el programa de los especialistas. Gracias.